Esta vez nos encontramos aquí en Baker California, acá en medio del desierto, aquí muy cerca del área 51 y aquí estamos invadidos por los aliens Ahorita vamos a pasar aquí a la tienda a ver qué compramos, vamos a ver, vamos a comprar carne extraterrestre Aquí nos encontramos en una ciudad extraterrestre, estamos muy cerca del área 51 Aquí andamos junto a los aliens, allá está una nave espacial y aquí está un lugar donde venden carne de aliens En este lugar aquí venden carne de aliens Acá nos podemos encontrar con todo tipo de carne extraterrestre, así es, aquí la podemos encontrar Además acá podemos encontrar todo lo relacionado con los extraterrestres Aquí nos encontramos con un libro del área 51, donde supuestamente hay mucho alienígena ¡Gracias! 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 Miren nada más lo que tenemos aquí Siempre sospeché que Donald Trump era extraterrestre y aquí lo vine a comprobar. Aquí nos encontramos en Baker, California, aquí en medio del desierto. Esta vez nos encontramos aquí en medio del desierto y aquí nos encontramos con esta nave espacial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues aquí nos despedimos desde la ciudad alienígena, aquí nos despedimos, así es que hasta la próxima.